Bueno, el capítulo que me tocó es el capítulo 4, que la verdad estaba bien, no me había dado cuenta de lo pequeño que estaba, entonces dije, ah, bueno, lo escogí bien para empezar, porque presenta el dataset con el que vamos a estar trabajando en los demás capítulos. Entonces, ok, los objetivos de aprendizaje, o sea, tienen que ver con el análisis de datos exploratorio, para un poquito, o sea, para entender por qué es tan importante como ver los datos con los que estamos trabajando antes de aplicar la cosa de los modelos. Entonces, también pretende introducir este dataset, o sea, un poco, pues decir, de qué va, de qué son las variables, etcétera, etcétera, ¿no? Y también habla de cuándo es bueno hacer una transformación logarítmica de alguna de las variables por los valores que se tienen, ¿no? Entonces, bueno, primero, o sea, lo que dice el libro del dataset es que, pues este dataset se llama Ames, creo, porque son, o sea, es una ciudad que está en Iowa y contiene información de 2.930 casas, o sea, así, todas sus características sobre la propiedad. O sea, ahorita vamos a ver un poquito qué tienen las variables, pero así, o sea, cuánto, o sea, el área, si tienen alberca, si tienen chimenea, qué tipo de, de, como calefacción, en qué año fueron construidas, en qué vecindario, en qué, así, absolutamente todo, ¿no? Y, o sea, para lo que se distribuye este dataset, digamos que el objetivo es que utilizar modelos para, para predecir cuál es el precio de venta de, de las casas. Y, este, y bueno, ahí, ahí en el capítulo dice que, o sea, que el dataset que se incluye en el paquete de, de, de modal data no es exactamente el, el dataset original, que se le agregaron, por ejemplo, la, la longitud y la, la latitud, la longitud de, 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 de las ubicaciones para poder hacer la, 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 la georeferenciación, que, o sea, se convirtieron varias, este, varias variables en factores, y, y, y si lo, si lo dicen así como, o sea, a pesar de que, pues, o sea, Tidy, eh, deja eso de, de convertir, eh, convertir strings a, a factores por default, pues que hay, hay algunas, este, variables que son de por sí categóricas en donde tener, eh, factores sí hace sentido, ¿no? Y, y, al, ahí habla de, de algunas otras cosas, este, de algunas otras cosas, este, de algunas otras cosas, eh, que se, que se modifican como para, para hacer más fácil el manejo de, el dataset con R y con, y con, y con Tidy Models. Entonces, bueno, la forma de cargar el paquete va a ser así, nada más le decimos que de este paquete y, y son estos datos y así se llaman. Ok, bueno, y entonces, así como, como decíamos al principio, pues, digamos que la variable objetivo está en la columna que se llama Save Price, y, dice, bueno, pues lo primero que hacemos es ver cómo está la distribución de, de este, este, de esta variable. Y, entonces, pues ya al, 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 al graficar, eh, la distribución, dice que está, eh, sesgada a la derecha, mmm, porque hay muchas casas que tienen, digamos, o sea, valores bajos, o sea, no digamos que son baratas, porque seguramente no son baratas, eh, pero, o sea, que tienen valores, eh, más bajos, y hay pocas, eh, hay pocas, este, ah, miren, aquí, 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 y hay muy pocas casas, eh, que son muy caras, ¿no? Eh, esto, o sea, ok, es sesgo a la derecha porque la cola es muy larga hacia, hacia la derecha, eh, porque no sé, si, si a mí, o sea, si a mí me señalan esa distribución, yo diría, oh, sí, está sesgada a la izquierda, porque la mayoría de los datos están, eh, hacia la izquierda, pero, así, ya que lo leí dos veces, fue como, ah, espera, no, nos dice derecha, si es por eso, o sea, porque el, el sesgo es por la cola, no sé si ustedes saben, sí, ok, ok. Al menos a nosotros, estadounidenses, eh, así es, o sea, si, si te imaginas, como una distribución normal, y como la, el sesgo, es como si echas como más datos al lado derecho, es una distribución sesgada a la derecha, como esta. Ok. 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 O sea, en el sentido de que, ajá, sí, como esa cola, como alguien le agregó esa cola a la distribución. Ok. Esa es la idea. Ok. Va. Muchas gracias. Y entonces, eh, dice que, que por ese sesgo, eh, se sugiere que se, se transforme, eh, el logaritmo, y aquí no le di un enter, pero, eh, eh, ajá, dice, se sugiere, se sugiere que se realice una, eh, transformación de, de esta variable a log10, para, dice, para que no haya casas con precios negativos, en las predicciones, eh, porque, no sé, o sea, si, si, si pensamos como en una, en un ajuste lineal, pues vamos a ajustar una recta, y si tenemos, este, casas así muy súper tiradas, o sea, con unos valores súper, súper, eh, altos, o sea, tal vez nuestra línea para los valores bajos cruce, eh, hacia, hacia la parte negativa, ¿no? Entonces, pues tendríamos precios negativos, lo cual no tendría sentido. Eh, dice que también, o sea, en, en ese, como, sobre eso mismo, que, o sea, los errores que, que cometen los, los modelos, bueno, los errores que tienen los modelos para predecir esos valores altos, si no, si no hacemos esta conversión al logaritmo, pueden influenciar, eh, bastante, eh, los, 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 las predicciones de los demás, eh, valores, y que además, pues, que con esta transformación, se, 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 se estabiliza la varianza de los, de los datos, ¿no? Y, bueno, ya se hace aquí, este, la, la transformación, o sea, vemos ya la, la, la distribución transformada, y lo que le dice en el libro es que, bueno, pues, o sea, tampoco es como que esté súper, súper, eh, como súper uniforme, pero, o sea, está, es, o sea, está mejor que antes, ¿no? Eh, y, y, y dice aquí, en el libro, que nada más hay que tener cuidado, o sea, que hay que tener siempre muy presente que hicimos esa transformación, ¿no? Porque entonces, eh, las métricas que, eh, o sea, como, como esta que es del, del error, eh, cuadrático medio, que, o sea, lo trajo así, ya no, ya no, ya no busqué, si, 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 si es ese, eh, eh, ajá, en donde, o sea, se mide la diferencia entre lo que, los valores que, que, que se predijeron y los valores reales, pues, o sea, ahí tenemos que estar siempre conscientes de que estamos en escala logarítmica para, para no hacer, eh, algunas interpretaciones extrañas de, de los, este, ajá, de los, de los modelos, y, pues, o sea, esto pasa, pues, también como, o sea, en, en otros modelos, no sé, si, si se ajusta también, pues, una, eh, ajá, una, una sigmoide, igual, como en una regresión, si tenemos, o sea, valores de uno a cero, pues, también, o sea, ahí también, eh, se está, se está utilizando una transformación, eh, logarítmica, y todos los estimados y así, pues, o sea, están en logaritmo y hay que, hay que regresarlos, ¿no? Eh, entonces, ya, dice, o sea, que a partir de aquí, mmm, todos, cada vez que se, 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 se utilice este, este dataset, eh, pues, se va a tomar con, 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 eh, los valores, eh, los valores, eh, los valores, este, transformados de, el precio de venta. Ok. Y, eh, ya después, o sea, en, en el libro, lo que sigue, habla de, de la localización de los, este, de los, de los puntos, la localización geográfica de las, de las casas. Y, entonces, eh, cuando, cuando, o sea, lo estaba leyendo y estaba, mm, viendo que, que les iba, eh, a, a preparar para, para la presentación, eh, dije, ah, pues, sí, o sea, estaría bonito, mm, estaría bonito, este, este, o sea, poner, poner algo, eh, de, de mapas. Y, eh, y, viendo, lo que ya había en el repositorio, eh, uno de, de los, de los videos, de YouTube, de las, de las reuniones, de las cortes en inglés, eh, tenía, sí, un mapa que, 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 que se veía que estaba hecho en, en, ¡en leaflet! Este, este paquete, eh, para mapas. y le piqué y entonces me encontré con este script que hace un súper análisis exploratorio de estos datos. Entonces dije, ah, muy bien, de aquí soy. Y pues ya medio lo adapté, o sea, quité unas cosas, puse otras, pero aquí está la referencia a ese script que está en el repositorio de todo en inglés, ¿no? Y entonces, bueno, primero la descripción de las columnas, o sea, la descripción de todas las variables que tenemos para realizar la predicción. Utilizar esta función que se llama skim, que yo la verdad no la conocía. Y entonces lo que hace skim del paquete skimr, el skim del paquete skimr hace un summary, así en tabla, o sea, súper bonita, de todo lo que tiene ese data frame. Entonces, bueno, ya como habíamos dicho, son 2.930 observaciones de 74 variables y 40 de esas variables son factores, el resto son numéricas, ¿no? Y no hay ningún tipo de agrupamiento. Y entonces acá nos va diciendo qué onda con cada una de esas columnas. Bueno, pues hay algunas en donde sí tendríamos que ir a la descripción del dataset para saber qué significan. Porque, por ejemplo, esto MS son, y eso pues yo la verdad no tengo ni idea. Pero está, o sea, la calle, esto de como el shape, el contorno, la forma del lote, el vecindario, estas condiciones que quién sabe que sean, el estilo de la casa, el estilo de los techos, algo sobre los exteriores, un chorro de cosas con siglas y así que quién sabe que sean, qué utilizan para la calefacción, el tipo de garage, si está pavimentado lo de afuera, supongo, cosas sobre la alberca, y así, ¿no? Esas son las variables categóricas. Y luego las variables numéricas, igual el área, el año en que se construyó, el año en que se remodeló, esas cosas que dicen SF, que quién sabe que sea, cuántos baños y cuántos medios baños, cuántos cuartos, qué tan grande está la alberca, y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, son un chorro de variables, tendríamos que ir a la descripción si quisiéramos ver qué significan muchas de ellas, que no está tan fácil sacar su descripción así, ¿no? Y entonces, bueno, ok, o sea, algunas de las, podemos ver algunas de las distribuciones de las variables numéricas, por ejemplo, de las variables numéricas, estas que les decía, que dicen SF, que sí, o sea, no sé muy bien qué son, la verdad, sí, debería haberlo visto, pero bueno, aquí están las distribuciones, ¿no? Y, este, y pues ya, o sea, aquí está el código para hacer las gráficas con los facets, y ya hay nada más, este, aplica esto de, de, de pivotear para juntar todas las variables, pues todas las variables que tienen SF en, en el nombre, ¿no? Que, o sea, digo, que da la casualidad que, que todas son numéricas, ¿no? Si no, ahí tendremos que hacerle otra cosa. Entonces, ajá, estas son las distribuciones, y para las categóricas, hay varias que dicen, eh, con, en el nombre, así con la primera, eh, C en mayúscula, entonces, pues hacemos, o sea, más o menos, eh, lo mismo, nada más ahí utilizando, eh, el count de, de, de D-Player, para, para ver, o sea, de, de las categorías, cuántas, este, cuántas, ajá, cuántos, cuántos elementos hay en cada categoría, y, este, y pues ya, y lo mismo, este, con, con el facet, y en, o en el código original, en, en lo que está acá, eh, se utiliza una, este, función, que, que yo quité, ya nada más para no agregar, eh, más paquetes, y, eh, porque también, o sea, nunca, nunca lo he utilizado, que se llama Reorder Within, y aquí les dejé, un link, y, sirve para, acomodar, las columnas, eh, en tus, en tus gráficas, cuando las vas a poner, como por categorías, y, este, y bueno, está en el, en el blog de, de Julia Seale, y, pues ya, Acá dice, o sea, que puedes utilizar, mmm, bueno, primero lo hace con otro, que se llama como Facet, eh, ajá, Facet Reorder, Reorder, y luego ya, este, luego ya introduce, el Reorder Within, que está dentro de, un paquete que se llama, tidy text, y, este, y lo que, lo que viene, en ese, tidy text, ojame, eh, de lo que va, el paquete, tidy text, yo jamás lo había, eh, jamás lo había escuchado, nombrar, pues dice que, o sea, que bueno, que ya hay muchas cosas que, que hacen, eh, hacen tareas de, de text mining, eh, más fáciles, pero pues que ellos, ponen, como cosas extra, para, para hacer, este, estas tareas, eh, más bonitas, y digo, o sea, el ordenar, eh, el ordenar las, este, las, las columnas por, eh, tamaño, pues no, no tiene mucho que ver con, con text mining, pero, o sea, la verdad, o sea, se ven bastante más bonitas, las, las gráficas, ¿no? Pero pues ya, ya no lo puse, eh, ya no lo puse en, en el ejemplo, eh, pero ahí les dejo el link. Ok, entonces eso, o sea, primero ver un poquito de las, de las distribuciones de nuestras variables, ¿no? Eh, y luego, este, esto, esto también, algunas cosas estaban en el, en el, en el mismo, eh, en, en este markdown de acá, por si las quieren checar, eh, dice, o sea, digamos, algunas preguntas que, que podemos contestar sin hacer, sin hacer mucho, eh, sin, sin construir ningún modelo, ¿no? O sea, solamente haciendo la parte del, del análisis, este, exploratorio, eh, por ejemplo, o sea, cuántas, en qué vecindario, eh, se venden más casas, y, este, qué diablos, por qué dice cinco, en qué vecindario, se venden, eh, más casas, y, este, y, 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 y cuál es el precio promedio, ¿no? Eh, y aquí, bueno, pues, o sea, es esta gráfica agrupada por, este, por vecindario, eh, sacamos cuántas, cuántas casas, se, se venden por vecindario, en la, en la, en el ejemplo original, utiliza la media, yo nomás por cambiarle algo, le puse, este, perdón, utiliza la mediana, yo nomás por cambiarle algo, le puse, eh, la media, y luego, creo que, lo que, eh, me jugó mal aquí, es este, trans reverse, a ver, espérame, déjenme, cambiarlo, porque no deberían salir cinco, los precios están como entre cien mil y trescientos, miren, ajá, aquí están, eh, ah, claro, es que, tenemos el precio, ajá, claramente, miren, o sea, cuando lo querría aquí, y es que, y eso es una de las razones, por las que a mí no, nunca jamás, me han encantado, las, las notebooks, eh, no cuando las corres así, por, por, por chunks, porque luego ya no te acuerdas, qué diablos corriste primero, y qué diablos corriste después, entonces, o sea, esta, eh, esta, esta gráfica que sí tiene el precio entre cien mil y trescientos mil dólares, pues lo corrí antes de haber, eh, haber convertido a los, los, los precios, ¿no? Entonces, pues ya que hacemos el NIT, pues esto ya, ya no sirve, entonces, eh, este, de esto, pues tendríamos que, este, que, que, que quitarle, eh, el logaritmo, y entonces, ¿qué hacemos? Solo, eh, diez a la esto, ¿verdad? Y a ver si sí. A ver si ya. Bueno, ya que se lo suba, se lo suba, se lo suba, no se cambia acá. Y entonces acá, y luego, y luego sí, otra vez se con el browser, y luego, acá, y ahora sí ya, Eh, ok. Entonces, bueno, acá ya tenemos, pues que, que este, eh, vecindario es donde se tienen, eh, más casas vendidas, y que, por ejemplo, en este vecindario, eh, pues, o sea, son muy poquitas casas, pero son súper caras, también en este, y en este también son más o menos, y pues en este, en North Ames, eh, se venden muchas que, que no están, tan, tan caras, ¿no? Eh, ok, también, eh, podemos hacer, este, el, el box plot, y aquí también, en el, en el texto, bueno, en el Markdown original, se utilizaban, ese mismo de, de, Reorder Within, para, o no me acuerdo si era, el, el Facet Reorder, para que se vean más bonitas, eh, las distribuciones, o sea, creo que las que, las que tienen como más, eh, varianza, se ponen primero, y entonces van así como, de, de box plots grandes, a box plots, eh, más pequeñas. Mmm, pero pues, o sea, eso nada más es cosa de, de estética, aunque, o sea, sí está padre, porque, o sea, guías al, al usuario, para, para, para que, o sea, el fenómeno, que, que quieres, eh, que quieres mostrar, sea más fácil de ver, ¿no? Eh, y luego, también acá, dice, o sea, el precio de las casas, está relacionado, con su antigüedad, y aquí también, voy a tener que, este, que cambiar, eh, el, el precio, porque aquí ya está, mmm, el logaritmo, pero bueno, o sea, vemos que, que, que más o menos, sí, eh, o sea, las casas, este, más, las casas más nuevas, parece que, se, eh, se venden, más caras. Y ahí, pues ya nada más, o sea, es ajustar, ese, ese modelo lineal, eh, y, ajá, este, si el precio de las casas, está relacionado, con su antigüedad, y, aquí no le, no, aquí no le cambié, sorry, eh, pero este es, sí, el tamaño de las casas, o sea, por la variable, eh, del área de lote, está, eh, relacionado, con la antigüedad, ¿no? Como para ver si antes, eh, construían casas más grandes, y esto, pues, como que no para nada. porque, pues ahí tenemos la reta, Y bueno, o sea, esas preguntas, pues son, eh, pues las que se le ocurrieron a la persona, que hizo un muy buen, eh, análisis exploratorio, eh, de los datos, pero, pues a nosotros se nos podrían, eh, ocurrir, ocurrir otras, y podríamos estar ahí generando, eh, otro, otro tipo de, de gráficas, ¿no? y luego, este, ya vemos, eh, lo de, lo de la ubicación, que, que bueno, acá, este, con, con el leaflet, eh, yo, 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 la verdad, tenía la intención de, de usar leaflet, eh, desde hace, un, un, bueno, no sabía que era tan tremendamente fácil, o sea, simplemente solo le pones el leaflet y carga los mapas desde, este, desde, bueno, o sea, le dices dónde están tus variables de latitud y longitud, eh, en el, en el dataset, y las demás cosas que quieres, este, que quieres como señalar, eh, y carga los mapas de, eh, OpenStreetMap, y, pues te hace algo ya, este, bastante, eh, interactivo, ¿no? Y entonces, o sea, en cuanto a los, este, a las ubicaciones de las casas, el, el libro decía, pues que, que para empezar nos fijáramos que en medio hay un hoyo, en donde no hay casas, en donde no se venden casas, y eso es porque, pues ahí dice que, que está la universidad. Ok. Y luego otra es que, pues hay algunos vecindarios que están, bastante, bastante lejos, eh, y, pues sí, podríamos decir que, que este de acá, que, eh, son, este, que, ajá, el vecindario se llama Timberland, Timberland, eh, está bastante, eh, lejos de, de todos los demás. Eh, dice que también, pues que hay algunos vecindarios, eh, rodeados por otros, como, eh, Middle Village, y Bloomington Heights, y, a ver si las podemos, no sé si esto dejé, bueno, parece que es solo uno, eh, pero podemos dejar este, y, eh, 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 ojo, bueno, supongo que, eh, ah, ok, rodeados por otros, pero quién sabe quiénes sean los otros, eh, ah, bueno, miren, ahí ya, por ejemplo, estas moraditas que son, este, Michel, que rodea a los de, a los de, creo que era muy bien hecho, ajá, eh, y, o sea, que hay algunos otros, este, vecindarios que se, que se empalman, o sea, como que hay casas que, que parece que pertenecen, eh, a los dos, eso debería tener una forma de seleccionar todos, igual y si la tiene, y, este, ok, y que, ajá, que, bueno, también, eso también decía, eh, en el libro, como que no, los, este, los tags de vecindarios, eh, tal vez no, no estaban tan, eh, bien puestos, porque había cosas, eh, un poquito como, como estas, ¿no? O sea, lugares en donde, pues hay casas que están marcadas con, o sea, que están muy cerca, y que no parece haber una, una distribución, este, muy, eh, muy clara de, de, de la ubicación de las casas, en cuanto a sus, a sus vecindarios, ¿no? O sea, parece que ahí hay, en algunas, este, algunas etiquetas medio revueltas, aunque no parece que sean muchos, porque, eh, en general, si se ven como bastante bien, este, bastante bien delimitados los vecindarios, tal vez aquí, miren, por ejemplo, aquí esta casa rosita, eh, con las, con las otras verdes, o este como en palme entre las verdes y rositas que se ven acá. Mmm. Y pues ya, básicamente eso, eso es todo. Eh, sí, solo, solo era, este, pues como para, para presentar el, el, el dataset. No sé si tengan alguna pregunta. No, no tengo preguntas, pero algo que me llamó la atención del capítulo fue esta parte de la distribución de, de las, de los vecindarios. En el segundo caso que ponen cuando uno está como dentro de otro, pero es pequeño. Ese me pareció como muy interesante porque yo he tenido problemas con, con eso, este, cuando una categoría está como dentro de otra y es más pequeña o, o está distribuida como de forma de parches, este, que ahí muestran también otro caso. Es como súper difícil de, de, de predecir, este, porque no sé, todo el tiempo hay como confusión con la categoría grande que lo contiene. Y, pues yo, yo creo que también por eso lo enfatiza, porque supongo que después, eh, no sé, hay formas de tratar de, de limpiar la señal o de balancear los datos, este, para que una no quede oculta dentro de, de otra, por ejemplo. Sí, porque ahí hay que, o sea, como ahí, ¿qué haces? Tienes que, tienes que ir a cambiarle las etiquetas así manualmente. Pues, ¿Cuándo sabes? Bueno, yo creo que para los que están mal etiquetados, no sé, ahí no, no sé qué haría, pero me, me refiero al otro, al de, ¿cómo se llama ese? Sí. Como, como, como este que tiene varios arreglos. Ajá, ajá. Ajá, exactamente a ese. Como, ya cuando, eh, intentas hacer las predicciones, pues a mí me pasaba que, la, las categorías pequeñitas, que estaban dentro de otro, o sea, las predecía, mi modelo súper, súper mal, este, todo el tiempo eran, se causaban, o sea, se confundían con, con, eh, las grandes que la, que la contenían. Ok. O si estaban, por ahí muestra otro caso también, donde están como, no es, no es continuo, sino, están como en forma de, de parches, este, un, un pedazo aquí, y el otro por allá, y no sé qué. Entonces, eso también es como, difícil de, de predecir, ah, digo, no sé, para este dataset, ¿no? Habría que ver bien, si son, si realmente tienen como, características, elementos muy, 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 determinantes, pero en mi caso, sí, creo que esas categorías, embebidas una dentro de otra, y particularmente, si son chiquitas, y la, la, la de afuera es grande, son, este, bastante problemáticas, ah, pero bueno, no sé, supongo que en el, en el, a lo largo del libro va, ah, bueno, otra cosa que, que es interesante, y que es la cantidad de datos de, de algunas categorías versus otras, o sea, por ejemplo, luego los modelos tienden a, sobre predecir las categorías muy muestreadas, y a predecir muy malas, las que están poco muestreadas, pero yo me imagino que lo, o sea, lo va a retomar más adelante, en, por ejemplo, en como, en un, en los capítulos de cómo dividir tus datos, cómo balancearlos, o, este, o en la forma de evaluar, para que no, te ocurra un sobreajuste, pero, me imagino que por eso lo, lo, lo menciona aquí, esta parte, y nada, pues, solo que eso me llamó la atención, porque me ha causado problemas a mí. Sí, claro, sí, no, y sí, 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 lo que, lo que dices, o sea, de, de la cantidad, de, de datos de los diferentes, este, de los diferentes vecindarios, pues, sí, sí, o sea, sí, digo, y, y eso, pues, solamente, supongo que solamente es, si utilizas el vecindario como una, como una de las variables, para, para el modelo, ¿no? Que, o sea, que sería bastante lógico utilizarla, pero sí, sí, al parecer aquí, o sea, las clases sí están muy desbalanceadas. Sí, a ver, a ver, ya ver, igual y por eso escogieron este, no sé si es el único que se va a ver durante todo el libro, pero. Creo que decía que sí, ¿no? Sí, ok. Igual y, igual y, ajá, como que por esas dificultades escogieron este, ¿no? No sé si alguien quiera hacer algún otro comentario. no sé si alguien quiera hacer algún otro comentario, no sé si alguien quiera hacer algún otro comentario. Gracias.